En una reunión que se desarrolló en el Salón de la Ilustre Municipalidad de nuestra ciudad, encabezada por el gobernador de la provincia de Talca, Oscar Vega Gutiérrez, la Seremia de Transporte y Telecomunicaciones, Patricia Miranda Salas, el representante de Servio, Eduardo Vázquez, el alcalde de la comuna, Carlos Venezuela Gajardo, junto a concejales, acompañado con los vecinos del sector de Quinta Gaete y alrededores, plantearon los estados de avance de la entrega del condominio habitacional que albergará a 320 familias, con la ayuda del municipio local, con la premura de diversas instituciones entregue antes del 30 de mayo. Fundamentalmente hemos invitado a esta reunión de trabajo a la Seremia de Transporte, la gente de Servio y de Obras Públicas, para ver en detalle las soluciones que se están proponiendo para resolver el tema de conectividad en Quinta Gaete, y que esto está afectando también a las poblaciones, a las villas que son aledañas, vecinas a la Quinta Gaete, porque tenemos varios temas aquí en pauta, que es el tema de la conectividad, todos los temas de tráfico que ustedes ya conocen, pero además las villas vecinas están teniendo un colapso también en el agua potable, que es un tema no menor, porque además tenemos actividades de extracción de áridos y movimiento de tierra en un predio vecino a estas villas, y que está colapsando el estero, y el estero es la fuente principal de la toma de agua que surta este sector, por lo tanto son los temas que vamos a conversar ahora, y los organismos especializados, que son los más técnicos, nos van a poder contribuir ahí con las alternativas soluciones que se pueden ir generando, y los tiempos en los cuales vamos a trabajar en perspectiva de resolver todas estas temáticas. Eso va a entender que se sigue cumpliendo con los objetivos, que todos los jueves se reúne con la comunidad constitución. Sí, esto se ha ido generando como el hábito, y además el espacio que conjuntamente con el Consejo Municipal atendemos a la comunidad y articulamos en conjunto con ellos los distintos secretarios ministeriales las respuestas para la comunidad y poder ir acompañando todo el proceso de reconstrucción que la constitución todavía tiene pendiente. En esta reunión, como usted ha visto, ha estado la gente de la municipalidad, están los equipos técnicos también del Serviu, hemos estado trabajando arduamente en poder sacar adelante cada una de las observaciones que se iban teniendo, viendo trámites con notaría, con conservador de bienes raíces, y a la fecha podemos decir que la próxima semana debieran estar todos los trámites listos que hizo en relación con el conservador de bienes raíces, específicamente, que es lo que nos iba quedando, y listo para que entren a la municipalidad, específicamente a la elección de obras municipales, donde ustedes también fueron y pudieron presenciar que el director de obras municipales con el alcalde siguieron el compromiso de poder tramitar rápidamente todo lo correspondiente para poder tener la recepción municipal, pudiendo cumplir con ello el compromiso que hemos asumido de poder tener todo listo a fines de este mes. También hemos sido súper claros con la gente de que nuestro compromiso es hacer todas las gestiones para que esto ocurra así, y que si todo sigue andando como hasta el momento iba andando, vamos a poder cumplir con esa fecha. Pero hay muchas cosas que no dependen de nosotros, pero insisto, al momento, con todos los antecedentes que tenemos a la vista, debiéramos llegar a buen puerto con la fecha estipulada, según lo que tenemos nosotros desde el Serviu, y según lo que también entrega la municipalidad a través de su alcalde y director de obras municipales. Cabe señalar que el sector en donde se encuentra ubicado este condominio social tiene un solo acceso, que hasta el día de hoy ha sido un dolor de cabeza a los vecinos de Villa Maguillines y Terrazas del Maule, por los atochamientos que presenta este ingreso, que se verán sobrepasados cuando será entregado a estos departamentos. Por su parte, la Ceremia de Transporte y Telecomunicaciones entregó una posible solución al problema, y que el alcalde decidió apoyar en forma inmediata, aportando la cantidad de 35 millones de pesos para comenzar el proyecto de expropiación de los terrenos para ensanchar el acceso ya existente. Yo siempre utilizo muchos dichos populares y creo que aquí cae perfecto seguir llorando sobre la leche de rabá no tiene sentido. Tenemos que buscar soluciones. Conversando rápidamente con Patricia Miranda, que yo la conozco hace mucho tiempo, y basta con que ella me diga una cosa y me di cuenta el tiro de cuál era el problema. Yo le digo, Pati, pero tenemos un problema de plata. Sí, me dice, ¿cuánta plata? 70 millones. ¿Para qué? Para expropiar. Bueno, y lancé al tiro el salvavidas, que también compartamos los costos. Aquí yo tengo que preocuparme de velar por la calidad de vida, no solo de las 320 familias que van a llegar aquí en Tacaete, sino que también de la calidad de vida de la gente de Maguillín, de Terraces del Mauro y todo el sector. Entonces, yo creo que nosotros estamos en condiciones de poner 35 millones de pesos y para colaborar en la expropiación y poder resolver el problema. Por lo tanto, creo que hoy día se avanzó rápidamente. La verdad es que uno puede estar a rato en este tipo de reuniones, pero es bueno darle tranquilidad a la comunidad. Aquí hay un compromiso del MOP de ver el tema de la intervención del estero Mapochito, que para mí me preocupa muchísimo porque yo lo conozco desde hace bastante tiempo. Estoy haciendo una inversión re grande de 29 millones de pesos en calle Uñederra para solucionar un problema allí de un socavón que hay. Y, además, tengo que ver cómo se resuelve el tema de la expropiación. Bueno, nosotros vamos a poner recursos y, por otro lado, también está el compromiso de Don Luis Alegría de, en tres, cuatro días, resolver rabiamente el tema de la recepción definitiva de los departamentos. Así que yo creo que hemos avanzado, estamos contra el tiempo, estamos hasta el 30 de mayo esperando esta solución y poder hacer la famosa ceremonia de inauguración de los departamentos, que creo que va a ser un alivio para todos. Estas reuniones, en conjunto con todos los actores, tanto concejales, gobernadores, Seremi, y más encima de la comunidad, y escuchando lo que la comunidad necesita, son de gran avance. Nosotros, como Ministerio de Transporte, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa la accesibilidad de dicha comunidad. Por tanto, nosotros estamos trabajando en lo que es el acceso del sector. Pero ahí teníamos un pequeño gran problema que hace dos años debería haber sido detectado, que eran las expropiaciones. Por tanto, el proyecto no estaba siendo rentable. ¿Qué significa? Que el Estado no podía invertir en ese proyecto. Y con la buena noticia del alcalde de él poder asumir los 35 millones, nosotros vamos a hacer las evaluaciones respectivas y debería ya dar rentable. Por lo tanto, el Estado podía invertir y eso significa que en un periodo, yo creo, de corto plazo, podrían tener el acceso la comunidad. Los primeros pasos a seguir es conversar con el Servio, que es la unidad responsable de la ficha técnica. Y con ellos vamos a trabajar en forma conjunta este proceso técnico para poder que el proyecto llegue a su fin. Y una vez que analicemos todo esto, se lleva al Ministerio de Desarrollo Social. Y el Ministerio de Desarrollo Social tiene metodologías donde nos analiza si tiene la rentabilidad o no. Ya recogimos la inquietud del señor alcalde. Nosotros dijimos que vamos a mandar no solo un equipo, sino que, o sea, en forma individual, sino que vamos a trabajar en conjunto con el municipio para ver la forma de mitigación de dicho cuando la gente empiece allá a ocupar sus casas. ¿Paleteros, cambios de semáforo? Exactamente. Pueden ser distintos tipos de medidas que se van a analizar. Por eso, si bien es cierto, cada proyecto tiene ya medidas de mitigación de tránsito, pero hay que analizarla, porque en este momento nosotros estamos considerando el acceso. Y si no está el acceso, hay que tomar otras medidas que hay que analizarla en terreno. También en la reunión se dio a conocer el problema de movimientos de tierra de un particular que estaría estancando el cauce del agua del estero Mapuchito, que afecta las bombas de extracción de agua para el sector. El representante del MOP ya cuenta con estos antecedentes, que a la brevedad comunicará cuáles son los pasos a seguir en esta área. Por todo lo que nos había dicho primero el gobernador que estaba en la recepción de papeles de aquí al 30, ya nos estábamos dando la idea de pasar a junio. Pero con la buena intervención que hizo el alcalde, que ya están todos los papeles listos, entonces, y el alcalde nos dice que de aquí al 20 tendremos nuestro departamento, entonces, ¿qué más podemos pedir? Feliz. También usted hablaba de una presión de tomarse las calles. ¿Cómo tomaron la respuesta de parte de la gobernación? Mira, yo por una parte me sentí medio incómoda porque yo lo tomé como una amenaza de que si nosotros no tomamos ingresar a la fuerza pública y todo. Entonces, es como que nos quería dejarla ahí calladita, pero a mí la autoridad a mí no me asusta. Si yo tengo que pelear por lo mío, lo voy a pelear en todas partes.